Música Bueno, el sector empresarial en su conjunto por la Cámara Nacional de Turismo y los gremios asociados, en especial por el Bureau de Convenciones de Lima, estamos sumamente preocupados por la situación del aeropuerto Jorge Chávez porque no encontramos una solución a corto plazo ni mediano plazo de la liberación de interferencias y la ampliación de plataformas temporales para estacionamiento de las aeronaves en el aeropuerto Jorge Chávez, lo cual haría que recién la segunda pista pueda, en el mejor de los casos, estar construyéndose a partir del 2021. Y eso nos debe llamar muchísimo la atención porque nos resta competitividad, nos genera una preocupación como hub, y eso implicaría no solamente el decrecimiento del turismo en nuestro país, sino también la reducción de turistas a Lima. Música 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 Mira, el aeropuerto Jorge Chávez hoy día está manejando 18 millones de pasajeros al año. El año 2015 ha tenido un crecimiento de casi un 17, 18%. Se preveía que este crecimiento debería darse con la segunda pista a llegar a los 35 millones de pasajeros para el año 2035. Al paso que vamos, el crecimiento no va a ser tal, porque hay un tema de saturación del espacio aéreo en Lima, de la zona de parqueo de aeronaves y de la llegada de nuevas aerolíneas. Eso implica que estamos en desventaja contra Colombia, que ya está en 26, 27 millones de viajeros del aeropuerto El Dorado y se proyecta a 35 millones, pero al 2021. O sea, de acá a 5 años tendrá un crecimiento más importante. Creo que es necesario que el presidente de la República tome las acciones pertinentes y de una vez resuelva este tema en el corto plazo, declarando emergencia del aeropuerto Jorge Chávez y las acciones que tiene que hacer para el inicio de obras de las interferencias.